y bueno amigos de redes el día de hoy andamos hasta acá en Buenavista y Tundujia y híjole algo lejos allá de mi pueblo porque vamos a subir a ese cerro que se ve ahí el famosísimo cerro del Chucucasa uno de los cerros más altos de la región ahí está así que los invito a ver este vídeo y bueno como que hace mucho frío la verdad sí son las nueve de la mañana y si está mucho frío la verdad así que este nos dieron un mezcalito está bien rico eh la verdad bien rico este mezcal lo preparan aquí en Iturbide es este mezcal artesanal después iremos ahí a visitarlos para que vean cómo se hace este proceso ya vieron la figura del águila ahí sobre la roca ahí está el águila y bueno pues vamos a dar inicio vamos a subir a ese cerro Chucucasa uno de los más altos acá de la región mixteca bueno somos entre mixteca y sierra de este lado ya es más sierra azul porque ya estamos colindando más con con este consola de vega creo uno primo y tenemos a buen amigo Horacio que va a ser nuestro guía y el amigo jose luis también su primera vez subiendo el cerro bueno pues ya empezamos mal madre santísima llevamos tres minutos apenas y ya me cansé ahí ya empezamos ay pues bueno llevamos cinco minutos de dos horas que faltan madre santísima ahí el amigo de luis ya viene viene al tiro ahí don Horacio como si nada viene híjole pues ya llevamos veinte minutitos miren esa vista que ya tiene de acá ahí se ve este buena vista y ya para allá es este independencia para allá en lo alto es Zaragoza allá está el cerro de la campana que también ya lo trepamos pero ese estaba más más tranquilito que este este no madre santísima ya se nos quiere salir la vida este cerro si está cansado ¿o no? ¿cómo vienes? al tiro ¿no? no estoy cansado como si nada también ahí ya tienen como diez minutos descansando también jajaja todos los flacos pasan pues ahí a ver si están gordos aquí no me va a pasar como mi primo mire ya se atoró jajaja pasen la cuerda jajaja síbolo a ver si pasamos ahí sí ay ay no No, si entre más cerca ya estamos de la cima, más difícil se pone el paso de la canoa. Bueno, ya llevamos una media hora, 40 minutitos, yo pensé que íbamos a llegar, pero no, ahora si viene lo mero bueno, híjole, ay, ni camino hay, ahora si es trepar, trepar piedra. Ahí está, ahora si viene lo difícil, vamos a trepar las rocas. Y bueno, miren, aquí hay un árbol de granadas montés, dicen que se comen, vamos a ver si, es verdad, el moco nada más me está saliendo, pero es cansado, la verdad. Por hecho, ni sabe nada. Y bueno, después de casi una hora más o menos, poquito menos, pues llegamos a la cima, a la cima del cerro del Chucucasa, madre santísima. ¿Sabes qué es la cima? Porque hay mucho viento. Aquí le dicen el mirador. ¿El mirador le dicen, no? Ahí está. Aquí le dicen el mirador, porque, pues bueno, pues como ustedes ven, tiene una muy buena vista. Chéquense eso. Ahí va la carretera, esa va para la independencia. Esa va, esa te sale allá, el famosísimo río Puerta. Allá es famoso el río Verde. Allá va, y al fondo el cerro de la campana. Y bueno, miren, desde acá se logra ver un poquito Putla, ese es, ahí, ahí esa mancha que está ahí. Al lado se ve un puntito blanco, ahí es la laguna. Un, pues ahí donde está el licenciado Bernardo. Chéquense desde dónde andamos. Se dice el lor, a ver. Bueno. A vista nada más, porque ni se distingue. Y miren como todos los cerros, de abajo, pues se ve, se ve este plano y todo. Pero ya cuando llegas a la cima, así se ve. Yo pensé que estaba más plano, porque de allá, desde todos lados, se ve así como un peñasco. Pero ya estando aquí, ya observen cómo está. Esto sí se tomaron muy en serio, de grabar la penca de un maguey, Enigma, Christian Grande, Putla Vino Christian, quién sabe quién sea, Marisol. Y iban a grabar sus nombres. Pégatela, pégatela. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo lobo? No, como chango. No, güey, no, 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 verga. Y bueno, este es otro ángulo del cerro Yucocasa. Aquí ya se ven otras comunidades. Aquí le dicen el Zacatito. Bueno, mira, este de acá. Ah, decentísimo. Cualísimo. Casi te lo llevé. No, casi te lo llevé del baño. Pues porque ya está este, te ve ahí, tú pide. Conana. Conana es un lugar así muy, muy, muy conocido. Conocido por el río, porque ahí pasa el río Cualanaje. Ahí está el río, chequenlo. O el famosísimo río verde que le dicen. Aquí va todo ese camino. Todo ese río. Y ya está todas las comunidades. Y bueno, aquí donde está el río, es donde termina el distrito de Putla. Pero lejos, lejos, está hasta acá. Y de ahí ya empieza Sola de Vega, que es ese lado. Todos esos lados ya pertenece a Sola de Vega. Después del río verde. O río cuantaná. Muchos le dicen así. Y a todos para allá es Sola de Vega. Pertenecemos a la sierra sur, por eso es que es pura sierra. Así se ve. Y bueno, ya de este lado, ya se ve paraíso. Así se llama esa comunidad. Ahí está Estayutla. Buenavista, rumbo para allá. Pues la reforma ya se conecta todo. Otra vez. Y allá, pues allá se está quemando. Y allá sigue el río verde. Ahí así se atrapan las chinches, miren. Ahí están abajo de las piedras. Mira las chinches. No, pero ahorita no hay. Y cuando hay hambre es así, sale peor. El montón. Bueno, miren, en este cerro. Agárralo, ¿no? Agárralo. Ahí están las famosísimas chinches. La botana. La pura botana. Eso es lo de Zaragoza, a ver. Compa. Chingate una chinche. No, eso de Zaragoza es un mero fuerte. Es la vitamina. Ahí está, gracias. Ahora. Tiene un olor bien fuerte. La verdad, hasta acá huele. Acá, pura, pura chinche grande, ¿no? Allá en Zaragoza, pura chinche chiquita. Bueno, después de esta subidota, hay nada más. Agua bendita. Inturbide. Agua bendita. Inturbide. Y bueno, después de esta gran subida, aquí a Yucucasa. Estamos en el famosísimo Yucucasa, casi 3,000 metros de altura. Ya vieron esas vistas panorámicas espectaculares, la verdad. Vale la pena. Hicimos como, hasta aquí, como hora y media. Pero allá al mirador, como una hora. Vale la pena, la verdad. Ahí, gracias al buen amigo Don Horacio, que fue nuestro guía. A mi primo, que siempre nos acompaña. Y al amigo Choluis, que también nos trajo desde allá, de Itunduja. Y con este, con esta agua bendita, nos despedimos. Su amigo, Pepe Velásquez. Gracias.